El presidente del Club de Leones, Barranca Bermeja, Antonio Sarmiento, habló en la Cenoticia sobre las actividades que realizaron con el objetivo de hacer el cierre de fin de año. En la parte social cerramos el año con el aporte que hacemos a las primeras comuniones. Este año estuvimos en tres parroquias, en la parroquia del Cerro, en la parroquia del Danubio y la del barrio Versalles con el padre Yair. Cerca de 300 niños les llevamos el día de la primera comunión en el desayuno y un detallito, eso ha sido tradicional en el club. Con eso cerramos las actividades, digamos, sociales de este año. Sarmiento también se refirió a la limpieza que están realizando a diferentes parques de la ciudad. Y ahorita pues estamos trabajando en recuperar algunos sitios emblemáticos de la ciudad. Iniciamos con la plazoleta de la constitución, logramos vincular al municipio, tenemos ahí la colaboración de medio ambiente, de infraestructura, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno. Entonces la suma de todos esos esfuerzos permite a ver si logramos recuperar ese parque que ya está un poco abandonado y que es emblemático de la ciudad. El representante del Club de Leones brindó un mensaje a la comunidad del puerto petrolero. Antes que primero pues desearle a toda la ciudadanía una Navidad en paz, las recomendaciones que son digamos normal hacer, que tengamos una Navidad tranquila, que evitemos la pólvora, que evitemos conducir con tragos, que cuidemos mucho nuestra familia y que realmente estas fiestas no sean motivo de lamentos sino de felicidad. Y agradecerle a toda la comunidad barranqueña por el apoyo que nos dan en nuestras actividades de recaudo para poder hacer servicio social.